El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocoricó, el sol no salió porque aún no lo vio, el gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, el sol no salió porque aún no lo vio, el sol no salió porque aún no lo vio y esta mañana no cantó, el gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, todo el gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, el gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, el sol no salió porque aún no lo vio, el sol no salió porque aún no lo vio. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, todo el gallo pinto se durmió, Gracias por ver el video.